Bueno, en este tiempo ha habido, digamos, una pequeña normalidad o regularidad, llamemos porque el comercio varía en algunos casos en los días, en especial los días lunes, hay menos asistentes o menos consumidores. El día jueves a veces hay un poquito más y el día sábado, como podemos ver el día de hoy, tenemos una mayor afluencia de comerciantes, perdón, de consumidores que han venido a hacer sus compras en el mercado de Girón. Bueno, inicialmente hicimos un cronograma para que ocupen cada uno de los puestos, dejando los intervalos o dejando las distancias, guardando el distanciamiento de acuerdo a los protocolos. Pero hoy podemos ver que en algo se mantiene ese protocolo, sin embargo hay gente que, algunos disrespetan, pero inmediatamente se les confie para que cumplan con los debidos protocolos. Hasta el día de hoy mantenemos con los comerciantes locales, no así los que vienen de otros lugares como es de Cuenca, de La Unión, Santa Isabel, Pasaje, Nabón, ellos no están asistiendo debido a la emergencia sanitaria. La semana pasada acudieron un grupo de personas, de comerciantes de la ciudad de Cuenca, en la que manifestaron que son discriminados justamente lo que tú manifiestas. Sin embargo, se les ha dado cuenta que lo primordial es precautelar la salud de los ciudadanos, precautelar la salud de las familias y precautelar la salud de nuestros hijos. Igualmente se les ha pedido, dentro de la reunión que tuvimos, se les ha pedido que presenten un protocolo en caso de ser necesario. Y ese protocolo será analizado por el municipio, luego por el Código Cantonal. Si se incrementa el número de comerciantes sería de así mismo palatinamente. A lo mejor digo yo, es solo un criterio mío, serían los mismos días que nos encontramos laborando aquí en el mercado municipal. Serían los lunes, jueves y sábados. Se hizo tres días para que no haya aglomeración de gente, que tengamos la libertad aquí de poder caminar libremente, que haya el espacio suficiente, que haya el distanciamiento suficiente, que haya el control suficiente. Entonces todo eso nos ha hecho más fácil también aquí elaborar en el mercado y tener un mejor control de todo el centro comercial de Girón. Más bien lo que estamos es precautelando la salud de todas las personas y no podríamos alargar más días con comerciantes que vienen de la parte de afuera, digamos así. Precautelar la salud, decía, porque dentro del Cantón Girón podemos hacer un cerco, inclusive epidemiológico, en donde puede haber un control. Sabemos quiénes somos, sabemos dónde vivimos, sabemos a dónde vamos, sabemos quiénes son nuestros vecinos. Entonces es más fácil. En cambio con la gente de otros lugares que sin discriminación, sino más bien es por el asunto de la epidemia, que no sabemos de dónde vienen, cómo vienen, con quién viven, a dónde van, dónde adquieren. Todo eso se nos dificulta que se lleve aquí un control estricto de todas esas personas. Invito a toda la ciudadanía de Cantón Girón que se acerquen al centro comercial. Tenemos productos desde cárnicos, mariscos, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos, quesillo, queso, animales menores también tenemos. Yo sí les pido que acudan al centro comercial también para que valoren también a nuestros productores y así también incentiven de una u otra manera a la gente que produce en nuestros campos. ¡Gracias!